Bienvenidos a este postergado espacio denominado TAM Este pequeño hueco en la televisión que es más deseado que el hueco de Paty El hueco en su corazón Con la producción hablábamos, debatíamos de cuantos lenguetazos recibió Ramsés Y de si por si acaso besó hasta alguna lagartija Después de esa charla tan improductiva, salimos a las calles y captamos las siguientes imágenes En las que todo anda mal Ah, ¿con qué? Estas son horas de llegar Pero mi amor, la señora recién me llegó a las 5 y salió de mi trabajo Ahora soy la loca que se imagina cosas, ¿verdad? Mi amor, pero no, es cosa así, tranquilizátela un poco Dame tu teléfono, dale, dale, dale Mirá, dame Caramba Gran 7, se me ha contido a Noemí Ah, ¿quién es esa Noemí con la que estás chateando vos? Noemí, Noemí es tu suegra, mi amor, tu suegra es mi mamá, Noemí Ah, ahora se le dice así, ¿eh? Esta es mi suegra, pico ¿Y por qué está un tipo acá, eh? Mi amor, pero oigo, hace que papá falleció 5 años así Entonces puso como foto de perfil su cara Ay, ahora yo soy la desubicada, ¿verdad? Yo soy la desubicada Y es más, con tipos te metes, qué asco Me das más asco que cerveza caliente, cochino Una situación en la que más de uno se ve identificado Y por ende, por lo menos dos Los celos Son así como los pelos en la nalga Definitivamente, muy incómodos ¿Ves congelado? Puerco Bueno, tenés razón, me meto con tipos ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal, jefe? Disculpame que llegué recién, jefe Lo que pasa es que el 20 demasiado lleno venía Y tuve que denitro tanto de otra vez como siempre Tranquilo, no pasa con nadie, amigo Vamos a empezar Gracias, jefe, gracias Pues te van a tener que descontar Pues viste que no soy yo, ¿verdad? Recurso humano Bueno, mami, que rompe la bola Vos sabés que estaba viendo tu informe, ¿verdad? Y te equivocaste, cobraron de, jefe Un millón, pusiste de más, jefe Y lastimosamente Vos sabés cómo son estas cosas, ¿verdad? Lastimosamente, administración te va a tener que descontar Pero es errorcito nomás Pero no soy yo Administración es el problema Acá ellos me pasan todo Vos sabés que yo Lastimosamente tengo que dar la cara A ver Bueno, jefe Verás, poli, señor Qué peo tiene tu tereré Vos peo, orinate Qué puta, qué oso Bueno, jefe, está asqueroso Pero yo no me he dado el tereré El que me he dado fue el que estaba vendiendo yuyos ¿Qué es lo que? Un jefe more Es igual a un campesino cerrando las rutas Ambos, definitivamente Hoy tira la garrote ¿Ves congelados? ¿Qué me vas a decir? Si amigo Vos vengo a pensar que es simpático Vengo a tener que controlar que mi tereré no tenga nada de nada No, 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 no Coge más de una Estúpida Sí, chicas, pero yo les voy a decir un poquito de algo Por favor, paren con los anabólicos Porque están muy barudas ya las dos Así que por favor Y ahora me avisas de estúpida Bueno, les comento que la recepción de la boda Estuvo una delicadeza Pero me comentaron que el chef era un tanto improvisado Este hijo de mi puta El caviar Ustedes saben que el caviar me pareció Una delicadeza Puesto que los huevos de las tortugas Estaban un poco pasaditos Ay, qué asco Bueno, por aquí tenemos que saber que lo importante Es que se nos casó las pobres patias Pobre patias, se nos casó Bueno, agarró lo último que había Porque según dicen que si no se subía a ese tren Ya nadie le llevaba a ningún lado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué estúpida! Damas de alta sociedad Que por más alta que sean La sociedad a la cual pertenece El gas Igual viene Con olorcito Lo que esperamos Es que no traigan ningún tipo de sorpresa Definitivamente La primera en oler Es la responsable Descongelado ¿Ustedes huelen algo? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Es cacallito más estúpido! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Es cacallito, amistad! ¡Ay, Lory! ¿Qué es lo que tanto? ¡Ay, qué sí! Apenas ahí comí Manía así encuadrado con plátanos O sea, cae la derecha con Paco, ¿va? ¡Ja, ja, ja! Tirarse un gas y negarlo Es algo muy feo Y si compiste caldo Y postreaste chocolate Es todavía mucho más feo Por suerte a mí Eso nunca me pasó Sos caradura, ¿verdad? Sos caradura, ¿verdad? Caradura vos Caradura a Carlitos Que se suele tirar gases En los cortes Y de culpa al team Caradura a los campesinos Que vienen aquí En sus camionetas Último modelo A pedir la condonación Si ven a un campesino Manifestándose pacíficamente Con un mazo Les invito A que aceleren sus autos Pacíficamente Hasta una próxima entrega De T.A.M. El programa En el que todo Anda mal Hasta luego Hola, sí, miquitos No, veamos el día Los campesinos malos Que necesitaban las calles ¡Verdad!